Muy buenas chavales, voy a hacer la intro corta porque se está revelando esto, ¿vale? Estaba de llegar hace unos 20 minutos, ya he hecho dos, una primer lance y otra es la explicación, es una pequeña explicación sobre la caña, la lástima es que no me puedo hacer tomas así más detalladas porque si traigo una cámara aquí, la voy a echar a perder, ¿vale? Así que lo voy a enrollar, vamos a hacer un poquito de sesión de pesca, es miércoles noche y bueno, no iba a salir durante tres días porque se levantaba el mar y iba a descansar y solo de pensar que no iba a ir en tres días, ya me venía a grabar, he estado aquí esta misma tarde, he pescado con más gente y demás, hemos sacado dos, uno Eloy, otro yo y bueno, ahora que no hay nadie, estoy más cómodo, lanzo donde quiero y tal, al que peligro solo, pues nada, dos calamarsito, vamos a ver si sacamos alguno más y si no, cerraremos pronto el episodio, ¿vale? Espero que os guste, un saludo y vamos a por ello. Buah chavales, al primer lance, acabo de llegar, me he hecho un cigarrito, acabo de tirar y al primer lance, nada más trinchar los tres, tengo un cigarrito en la boca, los tres primeros movimientos y calamar. Termina el tiempo y estos tres días siguientes van a hacer muy mal tiempo, he ido para casa con frío, he mojado, he sacado un calamar esta tarde y ahora he vuelto, no hay nadie y lo voy a grabar. La de que he grabado, y bueno, el primer lance, esto promete, joder. A ver si sube la ola. Esta caña de Taiwalt, la Ultralight DSL, es una pasada. Para pelear los calamares, sube, ahí está. Vamos a por aquí. Mirad que calamar más chulo, al primer lance. Su par es muy pico. Con la Taiwalt. Dale. Uu, se me va, se me va. No lo he dicho, pero ahí está bien pegado a la mar. Uu. Ole. Ole, que bonito. Eso, palmo. Enterito de palmo. De la vaina en palmo y algo. Y nada, vamos a lanzar que haya actividad. Madre mía. Pues nada, ya estaba un poquito más relajado que el primer lance, macho. Ni encendía la cámara, ni he hecho nada. Ni estaba pensando todavía. Y nada, estaba haciendo... Llevo 10 minutos más. Estaba haciendo recogida lineal. Un poquito de toque de puntera. Como si fuera twitching, ¿no? Así porque la caña es súper ligera y vibra. Cuando traes un calamar parece que la caña va a partir y es que no, comba. Entonces cuando traes un calamar, aunque tengas el carrete apretado como ahora mismo, no sé cómo me lo he escuchado porque hace temporal, al menos un poquito, y llevo el carrete apretado, ¿no? Entonces la caña lesiona lo suficiente como para amortiguar casi todos los chorros que pega el calamar. Entonces muchas veces tenemos una caña muy rígida, carrete apretado o flojo y se nos va el calamar. Ya os digo, es un equipo ideal. Si te estás iniciando y no sabes muy bien qué coger, la da igual. La L-Egin 83 ULSL. Es una caña de ultralight con puntera injertada. Súper sensible. Dobla al máximo cuando clavas un calamar. Y te permite eso, trabajarlo con el carrete un poco fuerte, un poquito apretado. Con menos posibilidad de que se... ¡Ahí va! ¡Ahí va! Con menos posibilidad de que se te vaya. ¡Uf! Lo acaba de lanzar el moco. Lo he notado en la puntera. Más que en la mano. Y está pesando. Porque no puedes ver cómo comba la caña. Pero es una pasada. Diez minutos, segundo calamar, chavales. ¡Madre mía cómo están hoy! ¡Judid! Parece medio bueno, ¿eh? Les voy a enseñar poco. Bueno. No está mal, ¿eh? Un chiquitillo, pero... ¡Hostia! La caña esta. A ver la ola. ¡Ahí va! ¡Guncraft! ¡Orange Head! No sé si se va a ver. Calamarcete. Esta es la caña, esta es la caña mala así de lado. Se ve un poco todo más curvo. Ahí yo tengo un frío. Es súper guapo, ¿eh? Guapísimo. Es culpable. ¡Ah, por otro! Pues lo que os comentaba. Te estás iniciando y tienes un trabajo estable y demás, si te lo puedes permitir. Está igual, L-Egging 83 ULSL. Una caña ultra light, puntera híbrida. Lanza bien Egging de 2 a 3.0. 3.5 también, aunque le cuesta cargarlo un poco. Y bueno, las clavadas son brutales. Y bueno, las clavadas son brutales. Es más, toque de puntera. Aunque yo con las cañas tubulares me gusta tener la línea densa siempre, siempre. Desde que he empezado a hacer Egging siempre he sentido abrir carrete, que baje sin miedo. Y ahora la cosa parece que va cambiando. Es lanzar, cerrar carrete, tensión y que baje. O sea, que las cosas van cambiando un poquito. Y es que perder picada en la bajada o cosas así, es hacer porra. O sea, lanzar, cerrar carrete. Una caña con la que puedes trabajar bien los calamares, que pese nada. Esta pesa unos 90 gramos y llega con un 800 de hard. E-shot 800. Bueno, el carrete es sencillito para hacer Red Fishing y tengo el equipo equilibrado. Y bueno, el talón es cortito, no llega al codo, no se va a ver. Ves el talón, el codo tengo aquí. Puedo hacer esos movimientos a la japo, si me gusta, a mí me encanta, ¿vale? Pero cuando está así un poquito apático, lo que me gusta hacer es esto, como en el capítulo anterior. Puntera baja y tironcitos, como si fuera twitching o algo así. Y aparte de que voy manteniendo esa tensión, le doy algún que otro movimiento al pájaro y en pasadas, si el calamar lo toca, pues se puede quedar enganchado. A ver si sale algún calamar más. Y nada, repetimos, ahí viene una ola. Bueno, no ha subido esta. Cerramos, le voy a dar uno ya y que vaya bajando. Nada están cerca del fondo, pues que baje, ¿vale? Corto aquí para enrollarme y seguimos. Bueno chicos, doy por finalizar a la jornada. Ya subí unas cuantas olas. Me preocupa más como van subiendo las olas que la pesca. Y bueno, dos calamares. Evin Majetes, la caña, está igual, 83 ULSL, he tenido que mirar así un poco de respiro, pero no veo nada, ¿vale? Y bueno, está todo super blandito, pesa muy poco y lo más importante es eso, que las jornadas no se hacen tan cargantes en el hombro, en la espalda y tal. 40 tacos ya pesan y bueno, la semana que viene, si no pasa nada, este viernes llegará caña nueva, eggings nuevos y los probaremos. Así que la semana que viene iremos a por más, ¿vale? Espero que os haya entretenido un tratito. Y nada, la próxima más y mejor, ¿vale? Así que un saludo y hasta la próxima.